vale gente volvemos con la analítica que ha pasado que ha pasado en esta batalla que se le ha llevado clarísimamente improver o sea se le ha llevado clarísimamente ha sido más musical ha demostrado patrones rítmicos ha demostrado patrones de velocidad y técnica ha tenido muchos más sonidos ha tirado de beige es que no hay por donde no hay por donde dársela a ruta en ruta en rutina no sé cómo llamarle la verdad no estoy muy seguro pero ruta en el principio root no se más le root para que si no se me va a complicar y la voy a preparar en principio root ha tirado temas de baseline con un baseline que está muy guay y que cuando yo he dicho que no lo explota lo suficiente no significa que no lo use porque usarlo lo usa todo el rato explotarlo significa sacarle jugo y sacarle chicha y sacarle el mayor partido posible cuando tú tienes un bajo un throw base y tú sólo haces solo haces eso estás usándolo mucho pero no estás explotándolo ahí estás explotándolo más porque le estás dando tonos ahí estás explotando lo de otra forma dándole más agudo o más grave dándole o sea jugando con él cortándolo haciendo diferentes tonos modulándolo en este caso él tiene un baseline o un par de baseline muy potentes pero que no termina exprimir con lo cual ahí se queda un poco cojo pero desde luego que me gusta más que otros beatboxes de esta competición vamos a empezar vamos a empezar a verlo y vamos a ir parando en los momentos clave como hacemos siempre rondas de improver apertura clímax y cierre las dos fijaos a nivel estructural está muy por encima no hay ninguno que lo haya hecho hasta ahora indiferentemente que su voz sea mejor o peor la estructura es muy buena aquí tenemos el crescendo en ese drop tenemos potencia a por ahora generado esa parte musical con lo cual aunque él vaya patrones de aunque use temas de drumming o temas que se han podido ver en batallas anteriores por lo menos nos integra cosas antes y no las lanza porque sí sino que genera primero nos introduce con una parte musical lo genera un crescendo un build up y después tiene un drop ese drop tiene potencia con lo cual encaja no se queda cojo no se queda suelto busca esa potencia busca esa parte musical sigue combinando ciertos sonidos y ciertas partes de la melodía que ha utilizado al principio y aunque mete partes de drame ni partes técnicas se encajan perfectamente y no se quedan solas y se quedan cojas porque porque la estructura funciona y ya terminó su ronda abierto y ha cerrado la ronda la abierto y la ha cerrado en ningún momento ha dejado de seguir la línea musical de su ronda su drop ha sido corto no hacía falta más porque lo ha orientado por un punto musical con lo cual se te hace corta la ronda parece que va a tirar otro drop no hace falta no tiene más porque para qué no hace falta perfecto no tiene que ser todo subida drop subida drop subida drop subida rápida 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 técnica rápida técnica subida drop no introduce algo que sea más con una estructura más lógica y más amigable me parece una muy buena ronda por su parte no será el que mejor canta pero nadie o sea no todo el mundo puede tener la voz de en b14 pero es que no hace falta con que encaje todo pues ya está obviamente si luego tienes pluses pues aprovéchalos pero bueno y indiferentemente suena lo suficientemente bien respuesta puro baseline que es una especie de hard bass con un roll por dentro antes me ha costado pillarle el ritmo pero está aquí lo que os digo aquí no hay una introducción porque porque no hay un crescendo si no hay algo que crezca directamente no está introduciendo nada está haciendo un sonido un sonido y primero introduce el sonido luego le mete el bombo y la caja y después cambia radicalmente a otro baseline para seguir por ese baseline y lo hace y lo hace y lo hace y lo repite y lo repite y lo repite lo repite demasiado en mi opinión y a veces incluso es un poco pesado porque no tiene esa parte musical el tema de que tomas acre por ejemplo utiliza el hard bass o audical utilice lingua bass tanto o inertia ellos son buenos con esos sonidos porque saben integrarlos dentro de rutinas que no se te hacen pesadas ni se te hacen incómodas y las de audical todavía un poquito más pero las de tomas acre por ejemplo no tanto porque llevan una parte cantada una parte musical la mezcla con otros sonidos y hace diferentes cosas las de inercia porque hacen muy buenas combinaciones entre swing war su vibration y otro tipo de sonidos las de audical porque rapea al principio y va combinando esos agudos con esos graves exprimen los sonidos pero tienen un algo tienen una estructura y es algo muy importante y esto carece de estructura y la y es que es muy importante es que es muy importante la estructura dentro de una batalla muy importante no son beats porque sí cuando estás compitiendo a estos niveles no son beats porque sí tiene que tener algo y tener algún sentido no digo que me cuentes una historia que tenga sentido vale ahora os digo algo del base este pero vamos un cambio de patrón al mismo tempo pero exactamente igual que antes vale aquí tenía una oportunidad que era recuperar el principio que había hecho para darnos a entender que estructuralmente eso era una apertura pero al no usarlo no hay no hay apertura este veis no sé cómo se llama no sé como nada pero hay un americano un tío bastante rechonchete y alto que ha hecho un par de wildcards para la gbb que lo utiliza monster base o algo así creo que se llama que es una auténtica locura y no se lo había escuchado hacer a nadie más no sé su nombre o sea no me acuerdo de su nombre pero ahora no me voy a poner a buscarlo pero si lo sabéis dejadlo en los en los comentarios para que lo busquen los demás porque os aseguro que es brutísimo brutísimo ese veis el tío no destaca por muchas más cosas pero ese veis es espectacular volvemos volvemos con improver lo mismo estructura por y 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 para que te puntúen las diferentes cosas que puedes llegar a hacer eh tienes que demostrar que tienes un abanico amplio de recursos si tienes un abanico más limitado tienes que ser un especialista en ese sonido o en ese par de sonidos y aquí no demuestras que lo seas porque no le estás dando el juego suficiente como para que te consideremos tal así que aquí es mmm y vuelta al sonido y y y y y y con lo cual el problema que tiene es que no la falta de recursos y la falta de versatilidad y de poder utilizar más técnicas o cosas más diferentes es original el tío utiliza un sonido que es muy poco habitual lo utiliza muy bien le suena muy bien suena muy potente suena súper contundente suena súper contundente suena fuerte es estable en el ritmo es estable en el tempo no se va no se va para adelante no se va para atrás es regular bombos y cajas entran sí pero no es suficiente en este punto no es suficiente simplemente porque tiene un rival delante que está muy lejos de cualquier persona que compite ahí y que a menos que el cometa un fallo y y y y y nada con eso cerramos por hoy un saludo y que el ritmo os acompañe y 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